Familiares de un ciudadano demandan la investigación y justicia por la muerte del costeño de 38 años que fue ultimado a balazos en su comunidad de origen, Howlover, Laguna de Perlas, en el Caribe Sur. Howlover es una comunidad pequeña. A pocos minutos del municipio de Laguna de Perlas, jurisdicción de Bluefields, en el Caribe Sur. Los casos de muertes violentas y crímenes han mantenido en zozobra a su población. Actualmente no está al 100%. Tenemos bastantes problemas en la comunidad y eso hay que mejorar. Y estamos predicando y estamos haciendo todo lo posible, hablando con la gente con la que podemos hablar, con la que quieren escuchar, para que haya un cambio. Uno de los últimos crímenes registrado en la zona fue el 19 de marzo, donde perdió la vida el costeño Leibold Alun Jackson, de 38 años. Este fue encontrado en la vía pública con nueve impactos de bala en el cuerpo. Muy triste para toda la gente de Howlover y Laguna de Perlas porque es una persona bien reconocida, especialmente en el deporte. Necesitamos un gobierno que pone policía que vale la pena. ¿Cómo no van a ver abuso de autoridad? Si uno está matando a uno al otro, aquí ellos no asoman. Pero cuando lo llama hay droga. Está golpeando a uno, está maltratando a uno. ¿Por qué? El caso aún no ha sido esclarecido, ni se precisan las circunstancias. Sin embargo, los implicados están prófugos y aún no han sido identificados. Leibold era un pescador quien recientemente vivía en su comunidad de origen. Este permaneció por muchos años en el extranjero. Hay 100 gente que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero ni asoma la policía. Solo busca agarrar unas diferentes versiones y ya está. La ley tiene la culpa también. Porque el momento que vino es ese mismo dos muchachos tirando balazos entre los niños. Donde arranca el frijoles, él estaba por ese lado. Y él vino directamente y echa su motor al oeste. Y vino a dejarlo aquí nomás en la boca de su muerto. Sus familiares lamentan que hay impunidad en estos casos y demandan a la institución del orden público investigación y justicia, puesto que la inseguridad que se vive en la zona es grave y la policía hace caso omiso al llamado de sus habitantes. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción.